La pureza del noble sentimiento de libertad que inspiró a los próceres independentistas el 15 de septiembre se refleja en la hermosura y pureza de una orquídea que desde 1934 ha sido considerada como nuestra flor nacional, la monja blanca. A iniciativa de la señora Leticia de Sotterland, que recomendó al gobierno de Jorge Ubico el nombramiento de dicha flor como símbolo nacional guatemalteco, luego de haber consultado con personas y entidades expertas en la materia, se emitió el decreto del 11 de febrero de aquel año que la declara como representativa de la flor nacional. En 1946 y 1947, el presidente Juan José Arevalo Bermejo promulgó los decretos presidenciales que prohibían la recolección de la flor, así como su debida protección, manteniendo con ello el respeto y la admiración de cada guatemalteco a la rareza y belleza de esta orquídea especial, que nos recuerda la hermosura y pureza de nuestro anhelo y ejercicio de la soberanía y la libertad. Sesión solemne, 202 años de independencia, Congreso de la República.